¿Qué tal amigos de Advance Mediasport? Ya estamos en el JJ Pichardo listos para dar inicio a este encuentro la categoría pre-infantil Cardinals visitando a Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México Venimos con el kick-off amigos de Advance Mediasport a realizarlo Cardinals listos, derecha, listos izquierda, vámonos vamos a ver el regreso por parte de la escuadra de Potros llega fuertemente este número uno de los equipos especiales y derriba al jugador de Potros va por el costado derecho así que más olo pueden decir pero vamos a la Garcquilio y Aim Dale ¡Gracias! ¡Junos, juro, juro, juro! ¡Junos, juro, juro! ¡Junos, juro, juro, juro! ¡Vamos! 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 ¡Ven a la patola! ¡Vamos! 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 ¡Ahí hay bola suelta! ¡Vamos! ¡A quién le pertenece! ¡Balón! ¡Sóla la entrega el corredor! ¡Va buscando número 44! ya lo detienen vamos Patriz tercera oportunidad suenan silbatazos hay pañuelos en el emparrillado vamos a ver que nos dicen los oficiales tercera oportunidad largo yardaje por avanzar para Potros viene para atrás vamos a ver si busca el paso la individual va por la individual paso la yarda número 30 va a llegar se pone con el balón que le va a granza suelta el brazo y es incompleto se le va de las manos al final al jugador sueltan los pañuelos los oficiales vamos a ver de que se trata que nos dicen al final vamos Patrizio no regales no regales Patrizio no regales primera oportunidad entrega el balón al jugador aguanta bien la defensiva la línea únicamente permitiendo una yarda de avance segunda oportunidad nueve para avanzar nuevamente va por tierra Cardinals se escuchan los silbatosos amigos de Advanced Media Sports se finaliza el encuentro marcador hasta el momento cero puntos todavía en el tablero categoría pre infantil Potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México recibiendo a Cardinals Guadalajara tercera oportunidad y con esto damos inicio a las secciones del segundo cuarto del encuentro y los pañuelos se hacen presentes cuarta oportunidad situación de despeje de la Universidad Autónoma 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias todos! ¡Así se muera! ¡Y en el culo! Segunda oportunidad, mueve por avanzar para Cárdenas ¡Defetiva! 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 ¡Vamos! ¡VAMO! ¡Vamos Raptu! ¡Vamos! Tienen los primeros 10 para Cárdenas ¡Va por tierra, va por el centro ¡Vamos a ver qué tanto le permite la OEH! Sigue moviendo Pero ya está llegando el teclopandilla De la escuadra de pocos salvajes ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos vosotros! ¡Un 조que y un poquito más duro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Quiere responder la escuadra de la UAM. ¡Vamos! ¡Aquí está el juego! ¡Aquí está el juego! ¡Vamos! 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 Vayan a la defensiva de Cardinals De esta manera finaliza el tercer cuarto Del encuentro amigos de Advanced Media Sports Marcador hasta el momento 6 a 0, lo gana la escuadra de Cardinals Aquí en el JJ Picharda Potros Alvargue En la categoría Prismantil Vamos a ver, hay problemas Vamos a ver, hay golas sueltas al parecer Cuarta oportunidad Situación de despeje Cada vez más fuerte la lluvia Aquí en el JJ Pichardo Vamos a ver la patada Y vamos a ver Parece que si él alcanza a recuperar el equipo De Potros Así es Como se indica los oficiales Sigue siendo balón para la escuadra de la OEM Primera oportunidad Diez por avanzar ¡Vamos, pobres! ¡Podemos hacerlo! Contrae el balón al cargador Que sigue buscando Sigue moviendo las piernas ¡Vamos, pobres! ¡Vamos, pobres! Sigue en uno A los 44 ¡Vamos, pobres! ¡Vamos, pobres! Hacia adelante llevaremos el balón ¡Cantra el balón! Viene el acarreo ¡Se va a escapar hasta la diágoneta de todos los otros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México! ¡Junto a esta! 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 ¡ extra, 7 a 6 el marco, toma ventaja el equipo de casa, último cuarto del encuentro. ¡Gracias! 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 Primera oportunidad Dios por avanzar para la escuadra de Potros Primera oportunidad Dios por avanzar para la escuadra de Potros Primera oportunidad Dios por avanzar para la escuadra de Potros Primera oportunidad Dios por avanzar para la escuadra de Potros Primera oportunidad Potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México Vamos a ver el intento de punto extra por parte de Potros Vamos a lanzar el paso incompleto Venimos con el kickoff después de la notación por parte de la escuadra de Potros Que coloca el marcador 13 o 6, último cuarto del encuentro, últimos segundos de esta partida ¡V assumption! ¡L spokes! ¡Vamos! 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 Sonido del paseo es completo logra zafarse de la presión que hace más el control de los defensivos de esta manera finaliza el encuentro amigos de Transmedia Sports marcado final 3 puntos para Potro Salvaje de la Universidad Autónoma del Estado de México 6 para Cardinals esta en la categoría pre-infantil ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la vida! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Seguro! 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 ¡Gracias!